¡Vamos, Marcos! Si voy a esperar, prefieres hacerlo en compañía Vos podés hacer lo que vos quieras hacer Pero nunca te olvides de quién te espera Vos podés dormir donde vos quieras dormir Pero nunca te olvides de quién te espera Me descubrí la calle que fui cuando era un niño Ahora soy tan viejo, he crecido Hoy no te desnaste, lo que vos quieras hacer Pero nunca te olvides de quién te espera Si voy a esperar, prefieres hacerlo en compañía Vos podés dormir donde vos quieras dormir Pero nunca te olvides de quién te espera Manuel, de guitarra Un aplauso, amigo Vos podés dormir donde vos quieras dormir donde vos quieras dormir Vos podés hacer lo que vos quieras hacer Pero nunca te olvides de quién te espera Si voy a esperar, prefieres hacerlo en compañía Vos podés dormir donde vos quieras dormir Pero nunca te olvides de quién te espera ¡Chau de chadrón!